Hola, 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 ¿qué tal? Un abrazo, un saludo muy especial para todos, para todos los televidentes, para toda la gente que siempre nos acompaña aquí en De Gira, en DeporteandoTV.com. Hoy estoy en un sitio, yo diría que ya es un sitio emblemático, Raúl de Pereira, estoy en La Ruana. Por ahí estuve yo en estos días también, hombre, en La Ruana. Hombre, estoy desayunando en La Ruana, pero cómo le parece que Rey, cuando, cuando, cuando hicimos los especiales que el Pereo fue la final, dijo aquí, sentado en una silla, con lágrimas en los ojos, que él por primera vez en la historia se iba a ir de La Ruana, que llevaba 28 años aquí sentado. No, hombre, ¿cómo se va a ir? No, 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 que se iba a ir, que porque iba a ir al estadio y que iba a dejar el control. Ese fue el cuento que nos echó, ese fue el cuento que nos echó, y yo cada que vengo a La Ruana, Rey no está, pero bueno, así es. Don Raúl, celebración, mira, ¿cómo se dice? Octuagésima. Se dice octuagésima. Sí, sí. Bueno, está cumpliendo 80 años el Deportivo Pereira hoy. Felicitaciones para los hinchas, porque lo que verdaderamente es un equipo de fútbol son sus hinchas. Entonces, felicitaciones para los hinchas del Deportivo Pereira, porque ahí pasan técnicos, pasan jugadores, pasan directivos, los unos llegan, los otros se van. Hay muchos que a uno ni por el estadio los ve vivir, ni los ve pasar, que ni siquiera siguen yendo a ver los partidos del equipo, digo directivos. Técnicos, sí que es cierto. Y jugadores, ay, Dios mío, Raúl, han pasado jugadores como ha bajado agua por el río Tun. Entonces, no le metamos cuenta a esto, esto es de los hinchas, felicitaciones para los hinchas, 80 años del Deportivo Pereira, y este sí que es cierto que es un equipo hecho de hinchas por los hinchas y para los hinchas. ¿Cómo está, don Raúl? Supremamente bien, gracias a Dios, saludo a todos, que Dios los bendiga a todos. Hombre, hay que decir que este es el emblema de la ciudad. Cuando he estado fuera del país, siempre la gente habla del Pereira, el Pereira. El Pereira es, o sea, la ciudad es conocida... Raúl, Raúl, vea, 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 vea. Venga, vea, 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 vea. ¿Qué? Este hombre, yo no sé si tiene los 80 años del Pereira, pero lo que hace es que existe la ruana... No, no llega ya, no llega ya, no llega ya. No, no llega ya. Casa del Deportivo Pereira, la ruana, Circunvalar, aquí en Pereira. También estamos vía Armenia, en el kilómetro 3. Por acá los esperamos. Don Raúl Quirano, ahí está Ahí está Don Raúl Sabe que está en su casa Y es la casa del Deportivo Pereira Usted nos conoce Sí señor, por ahora vamos a estar Por ahora vamos a estar cantando En estos días, ¿sabe? Me comí unas migas deliciosas Bueno, Raúl, estábamos hablando del Deportivo Pereira Pero pas que Pronuncie bien Porque Migas, diga migas Porque se Entendió a migas Sí, sí, sí Y como Pecoso Castro Que entre otras cosas, cumplió 76 el viejo ayer 76 Ruedas, cumplió ayer Pecoso ¿Está bien el viejo o no? Sí, está bien, está muy bien Está muy bien, ayer leí un comentario Muy bonito del hincha del Deportivo Cali Que dice que ojalá tuviéramos En Colombia más seres humanos como el Pecoso Castro y viviríamos en otro país Eso es verdad Eso es verdad Hombre de derechos Bueno Bueno, Raúl Felicitaciones de nuevo a la gente del Deportivo Pereira Raúl Todo el mundo se queda Para que hagamos un paréntesis aquí En esto de los 80 años del Pereira Todo el mundo se queda Con el equipo que queda campeón Te preguntan, Manizales ¿Cuál es el mejor no se queda? Todos dicen el del 2000 ¿Cuál es el mejor no se queda? 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 El mejor Pereira que yo vi, el del 82, el del 82 era un robo ganar el campeonato, era un robo. Tenía dos y tres jugadores por puesto y de los mejores del país. Lo que pasa es que había que pelear contra Don Miguel y otros doños, otros dones. Don Fulano y Don Sultano, era muy duro, era muy duro. Yo sufrí y vi lo que pasó en Medellín cuando jugábamos con Medellín y con Nacional, que eso era definitivo. Y había que hablar contra Don Elmer Tamayo y compañía limitada y todo. Eso era una guerra, mejor dicho, esa era una guerra más vía fiches que de fútbol. Mire, Raúl, yo le digo una cosa. ¿Será que yo estoy exagerando? ¿Será que yo estoy exagerando? No, no, no. Y los que no saben de esto dirán, no, 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 fue puro fútbol. Ay, ay, ay. No, 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 no. No, 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 Raúl, esta mañana estaba acordándome en el programa de la mañana de Wynn. ¿Me trajeron un tinto? Esta mañana me estaba acordando en el programa de Wynn, en primer toque, de equipos del Deportivo Pereira. Yo, niño y adolescente, joven, en los primeros años de la juventud, vivía en Anserma. Entonces allá contratábamos entre varios, recogíamos y pagamos un jeep de los de la galería. Y como los partidos todos eran los domingos a las tres y media, entonces era... A las cuatro, a las cuatro, ¿no? En esa época era a las cuatro. A las cuatro, sí, a las cuatro, a las cuatro, a las cuatro. Entonces era, un domingo jugaba de local el Pereira, y al otro domingo jugaba de local el Once Caldas. El Caldas. El Cristal Caldas del momento, o el Barca Leica de los dos. Entonces, entonces nosotros contratábamos un jeep, y a los que nos gustaba el fútbol eran Anserma. Cada uno podía ir, porque yo me imagino que yo era un jeep de mi amigo, yo pondría cualquier cosa. Yo creo que era más lo que me traían de cachete, que lo que ponía. Yo era un adolescente de 13 años, 14. Y nos veníamos, y me acuerdo mucho, Raúl, del equipo del Deportivo Pereira del año, que tuvieron que suspender el campeonato porque mataron el arco. Claro, en el 80. Ese equipo, ese equipo, bueno, yo soy muy malo para los años. Puede ser que me equivoque, pero es un año para adelante o uno para atrás. Que era el equipo del 89, que teníamos el goleador del campeonato del uruguayo. Héctor Gerardo Méndez, Héctor Gerardo Méndez, que después terminó jugando de volante de marca. Es verdad. En junior y en el Medellín, creo. Y jugaba Doria en Zuluaga. Qué bien jugaba Doria. Y jugaba un muchacho que era físicamente, no futbolísticamente, pero físicamente. Parecido. Misael. Muy parecido. Misael Ávila. Igual hizo el vio de Rampa. Esos dos volvían a esa pelota como un corozo. Y Raúl, y había un delantero, el que todavía me acuerdo, y en Anselma, cuando me junto con algunos amigos, nos acordamos de eso. El Gambi Amado Rodríguez. Amado Rodríguez, sí. Un punterito, un punterito que le pegaba desde afuera. Un punterito rápido. Pero Raúl, lo cierto es que Deportivo Pérez ha tenido muy buenos equipos que no lograron ganar. El del 74, ¿qué? Yo el del 82 tengo algún recuerdo por ahí. Lo que pasa es que uno veía muy poquitas cosas por televisión. Uno le tocaba ver los goles y no más. Y escuchar los partidos por radio. Y leer el nuevo estadio. Y la revista Balón, los lunes. Yo me gastaba la plata de largo de dos días comprando la revista Balón, Balón Gráfico, que era de Cali, y comprando el nuevo estadio. Y uno ahí se hacía como una idea de lo que estaba pasando en el mundo. Hombre, felices 80 años al Pereira. Al Pereira del Quinter de los Tepretes, al Pereira de los Paraguayos, al Pereira de Chila, al Pereira del Padre Valencia, al Pereira de hinchas como Rey, el de aquí de la Ruana. Toda la vida, toda la vida. Yo lo quiero que conozco. Al Pereira que ascendió en el 2000. Al Pereira que ascendió en el 2000. Al que ascendió en el 2010. Y es la maravilla del equipo de Cravioto, la belleza del equipo de Cravioto. Es que no lo podemos olvidar. ¿Quién va a olvidar a Chipichipi y a Johnny Vázquez? ¿Quién va a olvidar a estos tipos? Raúl, y en la B, y en la B el Pereira tuvo muy buenos equipos. Lo que pasa es que estaba en la B. Y entonces usted, yo no sé la gente lo que quiere borrar ese pedazo de la vida. ¿Sí es el pedazo de la B? No, no, no. Y usted en los momentos duros de la vida también la pasa bueno. El Pereira del Isi era un equipazo. ¿Cómo le parece el Pereira de Zambrano? ¿Ese Pereira de Zambrano? ¿El Pereira de Zambrano de la B? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estaba en la B? Estoy brillamente. Pero, hombre, felicitaciones a todos. A los de la Barra del Lobo Sur, a los que no van al Lobo Sur y se van y se maman en el zona oriental. A los que van los martes en la tarde. A los que le pintan la cara. Y yo resumo, Raúl. Y los locos, ¿usted se acuerda del ruso y el ronco? El ronco y el ruso, el ruso todavía está por ahí. Andaban, andaban en una porquería de moto, de moto de 75. ¿Todavía la tienen? Claro, no, pero esos subiendo a minas echaban más humo ellos que la moto. Raúl, Raúl, yo me acuerdo, Raúl, el Pereira que descendió en el 97, el que descendió en el 97, ese era un buen equipo, Raúl, ¿sabes? Ese Pereira que descendió en el 97, era un buen equipo. Lo mató la angustia, lo mató la angustia. Y ya, sí, y tenía el agua en el cuello y no supieron sobreaguar eso. Pero me acuerdo mucho que en ese entonces, cuando los partidos quedaban empatados, los equipos en coro desde el punto penal se jugaban un punto más. Entonces quedaba empatado un punto y en los penales daban otro punto. ¿Y cómo les parece que quedó empatado un partido 1-1, Deportivo Pereira Unión Magdalena en el Eduardo Sánchez? ¿Cómo sería eso? Y estaba arrancando a cobrar el primer penal, Vidal Zanabria, ¿te acuerdas? Un paraguayo, un volante paraguayo, jugada en la perilla. Había el troncón. Estaba arrancando, vea, aquí va un pupilo suyo, Raúl, vea, aquí va un pupilo suyo. Mire, 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 ¿cuál porción? Quítese el casco, quítese el casco y salude a su maestro, a lo que está. Quítese el casco y salude a su maestro, mire. El amigo Raúl de Jesús Fijano Posada. ¿Quién es temanón? Que lo veo muy lejos. Ah, es que lo está viendo a contraluz. Ese llama James Amaya Albarán. Ah, no, James Amaya, claro, hombre. Por ahí anda James Amaya. No, Raúl, venga, se nos va yendo esto, contando historias que es muy bueno, pero tenemos que hablar del Pereira, hombre. Tenemos que hablar de lo que es. Y tenemos, mire, Raúl, yo tengo esto atrancado aquí. No veo la hora que sea la hora que sea la hora. ¿Cómo van a perder los tres puntos, Quindío? ¿Cómo van a perder tres puntos, Quindío? No, no, no. Y yo tengo un taco aquí, una gana de hablar de los árbitros. ¿Qué voy a hablar aquí? ¿Qué puedo hablar con usted tranquilamente? Porque sé que ahora, después de la una y media que me toca el programa de Wynn, me va a tocar exasperarme. Porque es que no puede ser. Que con los árbitros no pase lo que pasa. El mejor gol de la fecha lo anulan. Oh, Raúl, y esa jugada en contra de los de Caldas. Y la falta del arquero ayer de alianza contra Lencina. Y entonces, al fin, ¿qué? Es como una pared que ni siquiera, ni pitó la falta, ni dejacó amarilla a un tipo que le parte la pierna. No, 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 no. ¿Oíste? Y el bar, ¿por qué no dijo nada? ¿Oíste? Y el bar, ¿por qué no dijo nada? Bueno, bueno. Estamos borrachos. Hagamos la pausa y venimos. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kiskiriski? Porque en Kiskiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso, ven a Kiskiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primero sin precio, primero sin calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Bueno, volvemos. Segunda parte, don Raúl. Hablemos un poquito del fútbol, de lo que pasó, de los partidos, de esta fecha, del empate. Hombre, ir a empatar a Bucaramanga, en las circunstancias del torneo del fútbol colombiano, le cuento que es un muy buen resultado. Muy bueno. A mí también me parece. Pero es que da mucha piedra que Kiskiriski, en los 85, le empaten y le empaten con esa jugada. Eso da mucha piedra. Y lo del Deportivo Pereira es un triunfo, pero rimbombante. Me preocupa una cosa, no solamente de los partidos del Pereira, sino de lo que está pasando en el fútbol colombiano en general. ¿Sabe qué es? Que hay unos equipos que intentan jugar fútbol y otros que juegan a no dejar jugar fútbol. A no dejar. Oiga, hombre. Oiga, pero venga, Trujillo. Yo estoy que me muero de ganas de decir esto. El mejor equipo que yo he visto es este equipo que ayer le metió un paseo al junior que tendría que haber terminado sin cocheo. Ese equipo a nosotros nos albó que ese arquero yo creo que nunca había atajado tanto. Ese fue el mejor jugador. Ah, hichazo. Pero yo les cuento. Ese equipo hubo momentos en que nos bailó, pero ayer le pegó un paseo al junior que si tuvieran un jugadorcito que no le dé miedo, o sea, uno de esos viejos que ya les importa un pito todo, le hubiera metido cinco al junior. Raúl, Raúl, es que Fortaleza es un equipo que tiene un proceso de más de cinco años. Es que muchas veces hablamos desde el conocimiento. Entonces hablamos porque se llama Fortaleza. Ah, es que se llama Fortaleza y acabo de ascender. Fortaleza es una cosa... Ojalá, ojalá muchos equipos de fútbol colombiano, incluidos los de nosotros, incluido el once, incluido el Quindío, incluido el Pereira, tuvieran un proceso deportivo como el de Fortaleza. Ojalá, ojalá. Pero bueno, empecemos de norte. Hablemos primero de lo que pasó con el once Cali, que fue el partido cronológicamente que estuvo primero en la jornada del fútbol colombiano. Raúl, a mí me sigue gustando el once Cali. A mí también. Y le voy a poner un equipo ordenado, un equipo aplicado, un equipo armado acorde a lo que tiene. Yo, a mí me ocurrió un mensaje en uno de los comentarios que yo hago y dicen que el once Cali es muy plano, pero efectivo. Bueno, está bien. Está bien. Yo no sé si plano o no. Sí le va a dar un poquito de cambio de ritmo, de la mitad para arriba. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué se me parece al Calda? Usted ha visto a ese tipo que tiene una novia, le da regalos, la quiere, la invita para allí, y a fuerza el día, ella le da un piquito en el cachete. A mí me parece que al Calda le han dado menos de lo que merecía. Sí, 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 es verdad. Me pareció a mí, me parece. Porque el once, mire, el once, le ganó a Chico, jugó un buen partido con Águilas que no mereció perder, que me decía por lo menos empatarlo, y lo perdió. Porque en el partido con Nacional, si usted me apura, el empate es muy buen resultado, pero mereció un poquito más. Y porque después vino y se encontró con equidad. Y equidad es un equipo muy complicado, pero el once mereció más. Mire, yo hacía mucho tiempo. Es que todo para ganar. Todo para ganar. Pero atacaron por toda parte, por toda parte, por toda parte. Y ayer, y en el partido del sábado, mereció ganarlo. Mereció ganarlo. Entonces sí le ha dado menos, menos el juego al once de lo que ha merecido, de lo que ha merecido. Pero mire, vuelvo y repito lo mismo. Cuando empezó el torneo, o cuando iba a empezar el torneo, yo lo dije aquí, y lo dije en toda parte, hacía mucho tiempo yo no veía un equipo con tan bajito nivel de expectativa. Todo el mundo no es una quinchurria, no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Van a defender eso, eso está muy mal armado. Eso parece una lista de un accidente, de una buceta. Nadie conoce a nadie. En fin. Y Hernán Darío Herrera, ahí lentamente, ha ido, ha ido, ha ido, y ha ido, y ha ido, sacando petróleo, y una caneca de agua. Ahí ha ido encontrando con que. Pero Raúl, me gustó, me encantó una frase, Hernán Darío Herrera, en la rueda de frente. Nosotros no somos defendientes, nosotros no somos, nosotros no somos, funcionalidad a Darío. Y me encantó esa frase, porque además le digo una cosa, Raúl, ningún técnico, medianamente pensante, tiene un tipo como Darío Moreno en la cancha, y no juega para él. Pero es que, pero es que, entonces, ¿para quién juega uno? ¿Para el que no sabe? Eso es como decir que en el Pereira no se la dan todas a Carlos Darwin. Hay que dárselas todas a él. ¿A quién se la damos? O que en el Junior no buscan a Vaca. Claro. O que en el City no se la tiran a Haaland. Claro. Es que eso se cae de su propio peso. Lo que pasa es que como somos felices buscando disculpas para bajar la caña, entonces la manera que encontramos de bajar caña es decir, que en el once no juega y no da ir. Y le voy a decir una cosa, cuando ese hombre se vaya del fútbol lo vamos a extrañar. Ese es uno de los goleadores históricos. Ese es un tipo que ahorita no lo vemos, sino que se pinta el pelo. Y que tiene fama de borracho. Cuando pasen 20 años, nuestros nietos, hablarán de un tipo que ellos oían a los abuelos hablar de él, que es que era la maravilla. Porque el tiempo embellece y le da el verdadero valor a la gente. Ese tipo es un jugador fuera de serie. Yo no sé cómo un tipo de eso no va a la Selección Colombia nunca. Miren, Raúl, le voy a decir una cosa. Lo que va a significar Tairo Moreno para el fútbol, miren, si quiere ahora miramos la lista. No hay un solo jugador activo que esté ni siquiera cerquita. Ni siquiera cerquita. No. Ni siquiera cerquita. Yo creo que el jugador activo que más goles tiene es el 3-4-8-9-0. Y estamos hablando de un tipo que ya lleva 220 goles. que está a 4-4-8-9-0. León Castro es un mocho. León Castro es un mocho. Sí, señor. ¿Al lado de Tairo? Claro. ¿Al lado de Tairo? Claro que sí. Todos son mochos. Entonces, Raúl, si yo tengo a Tairo Moreno, yo juego para él. Y si yo soy el técnico del antes de Caldas, o del Junior, o del Cúcuta, o de la Unión Magdalena, o de Nacional, o de lo que sea. O de la Selección Colombia. O de la Selección Colombia. Y tiene un tipo de esos. Tíresela. 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 Había un técnico que decía dénsela al gordito que él defita. Y el gordito se la daban y arreglaba el partido. Metía un pase, cobraba un tiro libre, remataba en media distancia y arreglaba el partido. Y hay una frase de los viejos que la conozco desde que yo estaba chiquito. Désenla al que sabe. Él se los pone a jugar a todos. Pero venga, nosotros jugamos fútbol. No profesionalmente, pero jugamos. Y uno siempre, cuando tiene el balón y tiene tres opciones, se la des al que sabe. ¿Cómo se la va a dar al burro? Claro, claro. Usted levanta la cabeza y ve el otro que sabe que no la va a devolver. Y tiene al otro que la veo que se la devuelve bien o que arranca y arregla el problema. Puede ser el que arregla el problema. ¿Sí o no? Ya se la van a tirar. ¿Quién más se la van a tirar? A propósito de los 80 años del Pereira, Raúl, hay una anécdota que usted se debía acordar. Usted se debía acordar. El técnico del Pereira era Tucho Ortiz. El Tucho, yo me acuerdo. El Tucho. Y en el Deportivo Pereira había un jugador. El Tucho que tenía. El Tucho que hacía jugar a la selección Antioquia como si fuera Argentina. Pero cuando llegó el Pereira nos puso a jugar al revés. No, no. Entonces, tú me sabes que se acuerda que había un jugador, Rodríguez Etre. Que un señor, que ese almacén todavía existe, que no se llama la licuadora acá en la calle 21. Ese señor fue el que trajo a Rodríguez Etre, el que lo arropó y todo. Entonces, a Rodríguez Etre le decían la licuadora. La licuadora Rodríguez Etre. Un día en un programa de radio le preguntaban a Rodríguez Etre que qué pasaba, pues que el Pereira no ganaba. Llamaban a una vecina mía. Y entonces le dijeron, le dijeron a Rodríguez Etre y le dijeron, oiga, qué es lo que pasa, que el Pereira no gana. Y entonces Rodríguez Etre dijo, no, lo que pasa es que el profesor nos dice que la tiremos allá, que para qué plácido cabecee, que tiremos un pelotazo. Entonces, eso se volvió noticia en la ciudad, que con razón, que le tiraban un pelotazo a Plácido Bonilla. Y al otro día, al otro día de entrenamiento, Tucho lo llamó aparte y le dijo, mijito, mijito, cómo así, mijo, que un puntazo para arriba, mijo, por Dios. Fútbol alemán, mijo, fútbol alemán, es lo que jugamos aquí, así juegan en Alemania. Fútbol alemán. Fútbol alemán. Fútbol alemán. con plácido Bonilla. Y concentré. Entonces, Raúl, para que cerremos el capítulo del once, le escucho su reflexión. Yo creo que el once jugó un buen partido, que mereció más, que ha ido encontrando jugadores uno por uno, que han ido apareciendo algunos, y quiero sacar una capa. Hoy, están defenestrando a Jorge Cardón. Váyanle que salió también usted con las cápsulas. No, 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 no. Hoy están defenestrando a Jorge Cardón. No aguanta uno, no aguanta una transmisión con las cápsulas. No, no, no. Oiga, Raúl, están acabando con el muchacho Jorge Cardón. Porque el muchacho lo han expulsado ya hasta la segunda expulsión, lo han sacado de los partidos por doble amarilla, ha estado muy atropellado, la verdad es esa. Pero yo no creo que con un jugador haya que acabar porque se equivocan un par de partidos. Jorge Cardón le ha dado mucho a los descalzos. Lleva dos años o más jugando de lo que nos pongan. Juega de lateral derecho, juega de lateral izquierdo, juega de volante de marca. Y ahora, yo creo que esa ambivalencia de estar de aquí para allá de apartado, ahora que lo devolvieron a su puesto natural, que es el de jugar de marcador central, ese supuesto natural, pues le está costando porque perdió distancia, porque luce atropellado y porque sabe una cosa, Raúl, el central está expuesto todo el tiempo porque cuando el volante o el delantero logra pasar esa primera línea de la mitad del campo, el balón queda simple y llanamente a la disputa del central y del delantero. Entonces, se nota más expuesto y ahí le cuesta más. no es lo mismo cuando usted es lateral y usted vaya a hacer un cierre o cuando está jugando de lateral y aguanta el delantero, el portero de su raya, que cuando le tiene que enfrentar a todos los que vienen por el centro. Entonces, yo sí, yo sí hago un paréntesis y digo que no estoy de acuerdo con que estén acabando con un jugador. yo no sé muchos sacan de argumentos que es que el Manizales no, 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 de donde sea, de Manizales, de San Andrés, de Cámaras, de Cámaras, de Cámaras, de Cámaras, de Cámaras, de Cámaras, de donde sea, es lo mismo, pero es un buen jugador de fútbol que no vale la pena acabarlo. Y el otro asunto es que cuando a uno lo cambian de puesto todos los días es muy difícil. El jugador se enseña contra lo que dicen los modernos. Uno no es una ficha, hay un, el jugador tiene un perfil, tiene un sitio, tiene un pedazo de la cancha donde juega mejor que en otros. Pues, para que ese cuento de que hay jugadores de toda la cancha, yo ese cuento no me lo como yo porque es como el, como el cuento cuando usted mete defensas faltando dos minutos. Usted puede meter delanteros terminando el partido que entran con bríos y tal y tal, papá, y puede que hagan una podrida, pero un defensa que usted lo mete es pérdida fija. Usted no ha dicho que cada que mete en un central hay un autogol, hay un penalti, cualquier cosa, porque el tipo entra sin el ritmo del partido. Es que el ritmo del partido no es el ritmo de uno, es el ritmo al que se está jugando el partido y los que están allá están peleando el partido aunque estén cansados. Yo sigo peleando con esas cosas, pero me entreguemos un poquito en lo del Pereira, hombre, que es que lo del Pereira... Espéreme, espéreme, hagamos la pausa. Antes de ir a la pausa quiero decir, para mí, para mí, la jugada del empate de Bucaramanga es una falta del delantero de Bucaramanga contra el defensor del once caldas, porque se para la mano, lo empuja, le pone la mano en la espalda y lo empuja. Y vuelvo a lo que dice Raúl, los que alguna vez así sea patroquear, nos metimos a una cancha de fútbol, sabemos que cuando usted va en la carrera, medio lo empujan y perdió el equilibrio y se fue de bruces. La prueba de eso es la cara que pone Cardona cuando siente el empujón y abre la mano porque siente que lo empuja. A mí me parece que es falta, me parece que es falta y que el VAR hizo lo que tenía que hacer. Ya dieron a conocer los audios del VAR, el VAR hizo lo que tenía que hacer, el árbitro central, Luis Delgado, fue el que se mantuvo en que era falta porque la gente del VAR y que no era falta porque la gente del VAR le dijo para nosotros hay falta y él dijo que no. Entonces, me parece que hay una falta y lo discutiré con el que lo tenga que discutir. Pausa y venida. ¿Sabes por qué cada día viene más y más gente a Kisqiriski? Porque en Kisqiriski encuentran el sabor colombiano que les gusta más. La atención es muy especial y los precios son los que te dejan con más en el bolsillo. Por eso, ven a Kisqiriski, disfruta del pollo, nuestros platos y otras delicias que te encantarán. Primeros en precio, primeros en calidad. Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Bueno, don Raúl, último tramito, último tramo para hablar del Deportivo Pereira que hilvanó y aquí lo quiero dejar hablar a ustedes. Teresa Lilo. Teresa Lilo. ¿Qué es que Rubén Darío ya acabó con el camerino? ¿Qué es que Lionel no habla con los directivos? ¿Qué es que los jugadores van cada uno por su lado? ¿Qué es que las declaraciones? ¿Qué es que...? Todo eso de los primeros tres partidos ya no existe. Ya, ya, ya leí Rubén Darío ya hizo lo que tenía que hacer. Llamar la atención para que le trajera un arquero y un delante. Ya, bla, 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 bla. No, señores. Aquí lo dijimos varias veces, insistió en eso Raúl, también lo dijimos, había que revolverle resultados porque eso apunta de perder y perder y perder tampoco. Había que revolverle resultados, pero aquí todavía y a pesar de las tres victorias al hilo, todavía no existe el equipo de Leonel. Todavía no, eso es verdad, es verdad. Y hay que decir, por ejemplo, que que este equipo pues aquí cataleteamos y yo he peleado con todo el mundo porque que vea que no fue capaz de ganar el Cali, que vea que perdió allí, que perdió allá. Entonces vamos a mirar para el descenso porque vamos a descender. Es un equipo en formación y todavía está en formación. Hay tipos que están entrando y diciendo aquí estoy yo y hay tipos que están adentro y que todavía no rinden lo que tienen que rendir pero hay que decir que este este Pereira primero le ganó al que yo veo que es el equipo que está jugando mejor que no le falta sino un goleador que es de Fortaleza. Para mí le digo que el mejor está jugando es Fortaleza porque yo había visto jugar bien a Junior pero esa empelotada que le pegaron ayer bueno. Y de ahí para allá yo veo equipos que tienen partidos buenos como América. Millonario sigue siendo un equipo que hasta jugando mal te puede ganar. Es un equipo ya hecho hace rato pero este Pereira todavía no tenemos equipo pero pero que hay unos jugadores que te pueden resolver. A mí me parece que que el partido de ayer se mostró que había un equipo muy superior al otro aunque le habían o que es que fue muy raro todo. Tenemos penalti arrancando hombre el capitán le quitó el balón otra vez a la encina que la encina le decía déjeme hermano y me dijo no en esta lo votó y eso pega muy duro uno de visitante arrancando el partido penal y lo bota eso siempre golpeó siempre golpeó yo creo que después lesionan al delantero después lesionan al delantero y después es que nos empatan cuando ya eso está para acabarse y enseguida hay un penal ahora yo sigo peleando que el gol que le anularon a Millo es mal anulado para mí es mal anulado ¿por qué? hombre el árbitro lo que tiene que hacer es aplaudir un tipo que viene desde atrás desde atrás se viene hace una pared y adelante sí venga y ahí y la norma lo más que lo más que somos muy leguleños porque es una cosa es conocer la ley y otra cosa es la legulellada ¿sí o no? entonces sí la ley dice que si el jugador interfiere en la carrera del jugador o no le permite entrar a la disputa de la pelota pues está sacando ventaja de su posición del fuera del jugador no, no, no no, no Raúl Raúl yo se la poné más fácil desaparezca Gómez quítelo Gómez no existe ¿usted cree que Blanco llegaba a donde Murillo? no llegaba no llegaba pero ya va a definir Franco Tartero y la otra cosa es que el defensa lo que hace es atropellar a Gómez ¿por qué no dijo bueno ah claro ¿por qué no dijo no hay gol hay penalti porque no hay penalti y gol es lo mismo de la jugada que hablábamos ahora del once calda ¿cómo me van a decir que el delantero de Bucaramanga no atropella al defensa claro es el que viene de atrás es el que atropella claro ¿cómo hace para atropella al que está parado? yo también un tipo un tipo que se abre se abre porque viene un tipo con el balón se abre y viene un defensa y lo empuja y que él él no dejó que el tipo que iba a jugar no llegaba nunca no llegaba y era el gol y era el gol del mes claro y uno de los del año a mí me alegra a mí me alegra sobremanera el gol de Piedraí y me alegra sobremanera el gol de ese muchacho Jordan ese muchacho ha sido un trabajador incansable ese muchacho ha sido un luchador incansable ese muchacho Jordan que merece este tipo de premios y además me alegra mucho Raúl así como hace unos días destacamos en la formación titular había tres jugadores caldenes titulares que después entró otro caldete a reemplazar un caldete también hay que decir aquí con mucha alegría y con mucha satisfacción que después de mucho tiempo después de que nadie volteaba a mirar las divisiones menores del objetivo Pereira hoy aparecen varios jugadores de esas divisiones menores de esas fuerzas básicas hoy en el equipo principal de esas fuerzas básicas es titular casi inamovible Alejandro Piedra y ayer de los siete suplentes cinco cinco eran de las fuerzas básicas cosa que no pasó con Restrepo nunca nunca pasó con Restrepo nunca miró a los de abajo nunca los únicos que no eran de la fuerza básica eran Jesús Cabrera y Santiago Gómez después Franklin Mosquera Pasán Mera Rengifo y Jordan los cinco de las divisiones menores del Pereira pues yo me esperé muchachos Jordan Jordan es una maravilla Jordan es muy buen jugador un muchacho Jordan es muy buen jugador un muchacho jugador de futsal y de microfútbol de las elecciones de Pereira y de Risaralda Luis Hacho juega muy bien muy muy bien entonces Raúl yo creo que hemos hecho una una radiografía muy cercana a lo que pasó por lo menos lo que vimos de este partido del Pereira felicitaron además al Pereira por los 80 años yo no sé usted pero a mí me me causa también alegría ver que Faber Hill crece en el juego que el muchacho de Wilburillo está jugando muy bien oiga Raúl ese Murillo para mí el que mejor está jugando de todos Murillo arma defiende ataca ayer ayer Raúl ayer me acordé mucho de usted ¿sabe por qué? porque ese pestaño juega tan bien pero tan bien que nadie se da cuenta nadie lo ve nadie lo ve nadie lo ve ese muchacho pestaña llega a todos los cierres va bien arriba es efectivo no es alaracoso no es atropellado me parece que juega muy pero muy bien y otro que me tiene muy 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 gratamente yo no sé si sorprendido pero sí podríamos ser sorprendido es el crecimiento que ha tenido de Mirachi Monroy ha crecido mucho en su juego muchísimo y quiero cerrar porque Monroy cuando estaba con el joven Restrepo arrancaba a mil y cuando llegaba a la mitad de la cancha se la tiraba otra vez al defensa este ya está más atrevido o sea es que lo ponen en una banda es para que gane la raya también y eso eso y hay un tipo que no es brillante pero que parece de esos maridos que siempre el muchacho que lo ponen por la banda izquierda Suárez Suárez que sirve sirve hasta para remedio ese mete todo ese Suárez es un jugador no es de esos jugadores que a los técnicos les encanta ponerlo sino que lo tienen que poner porque lo necesitan Raulito un abrazo Dios le pague nos vemos el miércoles usted mañana tiene martes de pastores el miércoles nos vemos un abrazo muy grande Dios me lo bendiga y disfrutemos nuestros equipos chao feliz día mañana nos vemos Dios mediano un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.